No podía ser más proficio en el Día Mundial de la Salud la firma de un convenio de colaboración con la Municipalidad de Córdoba para que juntos podamos aprovechar la oportunidad de las elecciones para vacunarnos contra la gripe y para completar el esquema de vacunación. Así que muchas gracias al doctor Alexandro por esta oportunidad y creo que fue un momento histórico. Así es, como ya le decía Héctor, agradecerle al Consejo Médico a través de su persona este acuerdo que estamos firmando desde la Municipalidad de Córdoba junto con la caja de previsión de todos los equipos de salud para poder llevar con la vacuna antiripal. Entendemos que toda ocasión es propicia para profundizar en el avance de la vacunación antiripal y todo el esquema de inmunizaciones que tenemos en nuestro país. Por eso este acuerdo va a permitir que el día de las elecciones es un momento único para poder encontrar a todo el equipo de salud. También que tengan la opción de tener una posibilidad de vacunarse contra la gripe y completar el calendario de vacunación. Así que lo esperamos este sábado en el Consejo Médico. Vamos a estar también trabajando en la caja de previsión para que todos los profesionales de la salud puedan vacunarse. Y cerramos de la mejor manera el Día Mundial de la Salud con este acuerdo colaborativo. Así que aprovechemos la oportunidad, vengamos a votar y nos vacunemos. Gracias. 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 Gracias.